Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y estoy aquí con todos vosotros con nuestra cita diaria. Bueno, hoy vamos a hacer una lectura sacando dos mensajes de los ángeles de los sueños para ti en el día de hoy. Luego voy a hacer una tirada en modo general para pasar al final a una tirada, la tirada de la conclusión, que es la tirada más importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con tu mensaje. El primer mensaje de los ángeles. Morado, tercer ojo, clarividencia. Te están enviando mensajes de amor a través de visiones muy claras del ojo de tu mente, de tus sueños o de motivos recurrentes que observas con tus ojos físicos. Anota las imágenes que aparecen en tus sueños. No tengas miedo de mirarlas porque vienen de Dios, de los ángeles y del guía de tus sueños. El color morado simboliza el tercer ojo o el sexto chakra. Tu clarividencia, o sea, ver con claridad, se encuentra activa. El morado puede igualmente indicar la falta de equilibrio en tu sexto chakra, algo que se manifiesta a través de la sensación de necesitar escapar de la realidad. Otro síntoma de desequilibrio del sexto chakra es el sentimiento de superioridad. En ese caso, esta carta te está pidiendo que seas consciente de toda persona que lleva dentro de sí el poder de la clarividencia. Los alcángeles Miguel, Anael, Metatrón, Jeremiel, Raciel, están relacionados con este símbolo. ¿De acuerdo? Y vamos con el segundo mensaje. Espejo. Verdad revelada. Esta carta te está pidiendo que te tomes tiempo de observar la verdad de una persona o de un problema. Verdad de la que se ha estado escondiendo hasta el momento. Entra en sintonía con tus sentimientos más sinceros. Soñar con un espejo revela la realidad de tus relaciones y de la situación que estás viviendo. Normalmente se tienen este tipo de sueños cuando se niega algo con insistencia. El arcángel Jofiel está relacionado con este símbolo. Bueno, y arrancamos con nuestra lectura. A modo general. Una etapa complicada la que tú estás en estos momentos. ¿Por qué? Porque llega algo que se termina. Algo que se derrumba. Llega algo traumático. Algo que no se espera. ¿De acuerdo? Ahora después profundizaremos más en qué es lo que puede llegar. Pero algo que te va a descuadrar bastante. Esta carta, la carta de la torre, nos está hablando de algo que se derrumba. Pero porque tenemos que dar paso a algo nuevo. Algo nuevo va a llegar, va a empezar. Pero mientras tanto, pues vamos a sufrir por un acontecimiento que no esperamos. ¿Que luego va a ser lo mejor que nos puede haber pasado? Pues claro. Porque hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Redacer, resurgir. Cosas del pasado que se pueden hacer presente en estos momentos. Una relación que está de aquella manera, un poco, como que no queremos ver la realidad, ¿no? Como que no, que bajamos la cabeza y tiramos para adelante. En el tema laboral, algunos problemas que otros, pero esto tiende a su fin. ¿Y por qué te digo tiende a su fin? Porque estamos con los cambios, ¿eh? Estamos con los cambios, cambios muy fuertes. Te va a llegar un éxito. Empieza a resplandecer el sol en tu vida. Nuevas colaboraciones y nuevas conexiones con nuevos compañeros de trabajo, nuevas amistades en tu vida. Pero nuevas personas hacen acto de presencia. Bueno, y ahora vamos a pasar a la tirada más importante de la conclusión. Un negocio que se termina. Puede que cerréis un negocio. Por eso te decía, algo importante va a ocurrir, algo que es traumático. El cierre de un negocio siempre es un problema porque es cuando estamos teniendo muchas pérdidas y cuando ya se cierra es porque estamos al límite de deudas. Se cierra un negocio, pero a la misma vez llega algo nuevo y llega algo nuevo mágico. Te vas a asociar con unas personas, te van a venir a buscar unas personas para que inicies algo nuevo. O una colaboración con una empresa, pero empiezas algo nuevo, diferente a lo que ha venido haciendo hasta ahora y con muchísimo éxito. Por ya te dije que te salía, que el sol volvía a resplandecer en tu vida. Y así va a ser. Empiezas algo nuevo con mucho éxito. Muchos vais a tener que hacer viajes. O salen viajes de avión, viajes lejos. Hay un renacer en tu vida que no tiene nada que ver con la actividad comercial, la actividad empresarial, la actividad laboral que vas a empezar a desarrollar. No tiene nada que ver con lo que ha sido hasta ahora. Nuevas comunicaciones, nuevas llamadas, nuevas personas que se interesan por ti para empezar un nuevo trabajo. Fuerza, te acompañan tus guías, te acompañan tus seres de luz para salir de toda esta transición porque se termina algo y empiezas algo nuevo. O sea, dile adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Nuevas relaciones, nuevas comunicaciones. Vamos a ver esto. Nueva relación que llega. Aquí hace acto de presencia. Es como alguien que a ti te gusta esta persona hace tiempo. Es como una amistad, alguien que está en tu círculo de amistades. De que bueno, que esta persona está por ahí. Pero tampoco se ve que vaya a ser una relación duradera. Esta persona va a querer entablar amistad contigo. No amistad porque ya es como una amistad, sino querer como algo más, una relación, algo más profundo contigo. Pero tú no lo vas a tener muy claro aquí. Aunque a ti es una persona que te gusta mucho, pero yo creo que al final lo ves como una amistad. Porque no se da una relación de pareja. No se da lo que es una relación para nada. No. Es como si hubiese terceras personas y esa persona tú le gustas mucho y bueno, quiere intentar algo contigo. Pero esta persona es como que está en otra relación o tiene otra relación de momento, de momento, de momento. Pero no, 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 no se da, no se da una relación al final. No se da. Que va. Que va. Al final esto a ti te va a trastocar bastante. Te va a trastocar. Porque puede que en un principio te ilusiones con esta persona. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Las personas que estáis en una pareja. Hay que hacer como un pequeño reciclaje. Vienen cambios, vienen cambios en la relación. Falta hace que vengan estos cambios. Falta hace. Pero hay que poner mucho de su parte y sobre todo aclarar dudas. Porque aquí, en esta relación, hay dudas. Hay cosas que no están claras o que tú no sabes y quieres saber. A ver. Las cosas tampoco son como tú las estás viendo en este momento. La realidad es otra. La realidad es otra. Esta persona o tu persona especial es como que tiene muchos compromisos. Compromisos familiares también. Tiene que ayudar a familiares. Y eso está trastocando un poco la relación. Esta persona tiene compromisos familiares. Esta persona tiene compromisos familiares de ayuda económica. Falta comunicación. Cada uno estáis mirando para un lado. Y a cada uno es como que miráis por vuestros propios intereses. Pero hay amor en esta relación. Hay amor. Hay amor. Por lo tanto, vamos a tener que aclarar algunos puntos. Porque esta persona puede que por detrás tuya, bueno, pues, dé dinero a algún familiar. O ayude a algún familiar y a ti te lo oculta para que no te enfades. Para que no te siente mal. Y esto hay que aclararlo. Y sobre todo, que haya transparencia en los dos. Y las cosas empezarán a funcionar. Sobre todo cuando tengáis una comunicación abierta, sincera y honesta. Las cosas, digamos, que empezarán a rodar de otra manera diferente. Cuando esta persona se dé cuenta que eso de alguna forma también tiene que cortarlo. Porque se están aprovechando de alguna forma. El resto, los demás, se están aprovechando. Se aprovechan. Entonces, un poco, tú también es como que miras por tu propio interés. No por el interés de la pareja en común. No por el interés de la familia. Si habéis creado familia, por vuestra familia. No empezáis cada uno a mirar por vuestros propios intereses. Una cosa que os quiero comentar es que en la pantalla final, al final del vídeo. Tenéis un vídeo que tenéis que ver ese vídeo. Es sobre metafísica, sobre los decretos. Cómo hacer decretos para que la prosperidad y la abundancia se instale definitivamente en vuestra vida. Es los decretos que nos enseñó Connie Méndez. Pues ahí lo tenéis en un vídeo. Hacer los decretos diariamente. Y veréis las cosas mágicas y los milagros tan mágicos que empiezan a suceder en vuestra vida. Bueno, pues esta es tu lectura. Si te ha gustado, me puedes dar un like. Te puedes suscribir porque así me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo toda mi paz.